muy buenas bienvenidos canal pirates arte o los tanks blitz vamos con el alemán el pz2 como bien sabéis esto dura muy poco pensaba que iba a jugar más pero lo tengo más bien como un desestresante del warships fijaos este es el tier 2 alemán venga vamos allá es rápido el tiro tiro muy rápido lleva el cañón de calibre bajo con cuatro disparos vamos a ver si nos posicionamos no me hagáis mucho caso porque todavía no tengo demasiada idea posicionarme así 12 solo y hemos el 50 se creo que cuando es negro creo que nos debería haber hecho 50 73 pero que no no nos ha hecho daño nos podría haber hecho un daño de 50 pero que lo hemos repelido este es 40 y para atrás este no es como los barcos a ver y un contagio está ya hay a ver tampoco lo hagáis aquí hay uno 44 tampoco le hagáis mucho daño a los mensajes que os dicen porque hay veces que dicen que estamos haciendo mucho vamos a hacerle daño no le habéis hecho nada 36 a recargo salió uno por ahí no aquí 3 eso tiene que doler dice le hemos hecho sólo 12 bueno pues ha caído 1 2 3 4 han caído pues toma 155 que nos ha metido el t46 es un tier 3 la mitad de la vida a ver si se sale por ahí llevamos mucha ventaja cuatro tanques y seis cuatro barcos a ver sale no sale sale no sale fijaos que debería estar viéndole por lo menos la cadena nada no se ve nada esto ah no no vale está detrás de la montaña se ha ido detrás de la montaña pues venga avanzamos un poquito y nos metemos por aquí hemos alcanzado al enemigo vale pues algo así que lo hemos hecho aunque ese es un tier más alto a ver uy para adelante y para atrás para adelante y para atrás uy que viene que viene que viene por 70 lo hemos hecho vamos a ver si le rodeamos su torreta es más lenta que la nuestra pues un 36 venga que no nos haga vaya leñazo lo han pegado y bueno pues se acabó os dejo con los resultados y vamos a otra batalla vamos de nuevo seguimos con el panzer 2 tier 2 alemán este es otro mapa sigo del mismo cañón en este mapa normalmente la gente se suele posicionar casi enfrente de la bandera y a mi me gusta ir por detrás muévete muévete aunque por ejemplo hay veces que me he encontrado muchos que venían también por detrás y me han zumbado porque normalmente por aquí pues no suele ir mucha gente se suelen posicionar todos allí a mi izquierda mira, 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 mira madre mía como corre el ruso venga a ver que nos que nos encontramos por aquí oh de ver como corre ese recordad que lleva el cañón calibre justito pero recarga muy rápido y tiene cuatro disparos y yo me pensaba que este era rápido fijaos el ruso donde esta ya vale, me ven no se quien me ve pero bueno alguien me ha visto por ahí a ver, 57 que me han pegado hay alguien que directamente no se está apuntando bueno, algo que hemos hecho que me vamos para atrás recordad que este es muy, 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 muy arcade para adelante y para atrás disparo pumba, pumba, pumba aquí somos todos minovs tier 2 a ver si le esta haciendo daño este que siquiera le hacemos daño el blindaje pues no le hemos arañado el blindaje pero ha caído a ver, aah vale, ese es el que me esta pegando 75 le hemos hecho vale, pues ese he estacado aah, no nos ha dado tiempo había por ahí uno no se si ha avanzado oh dios el ruso como va va como una moto que leñazos mete vamos a ponernos vamos a ponernos ahí no, vale, que está el montículo nada bueno pues vamos 3 a 2 a ver fijaos que ese aparece y desaparece desde aquí deberíamos haberlo visto pero no lo vemos nada, no lo hemos dado vale, pues 60 bueno pues se ha caído bueno pues voy a... venga, voy a moverme aunque es que no se donde esta el otro creo que estaba por ahí hay uno que esta a mi izquierda enfrentándose a los demás y otro está allí detrás vamos a romper el vistaje somos muchos aunque alguno de mi equipo está tocado a ver aquel que hay allí y le voy a ir regresando el mástil de la bandera 50 vale, quedan todavía 100 y pico no, como corre aquel bueno, le hemos dado apenas les hemos hecho nada así que quedan... va, quedan 2 vale, pues ese se ha sacado ya hay que ver que yo pedo pero no me veo ninguno por delante al final y aquel... como corre el... el tronco aquel él se ha dicho yo me pillo las de Villadiego a ver ahí sal, sal, sal vamos no hemos podido al final llevarnos a ninguno bueno pues se acabó la batalla os dejo con los resultados y... bueno, es que estas batallas son muy cortas vamos a otra bueno pues... aquí estamos con el PZ2 nuevamente y ya creo que será la última batalla es una batalla en la que... solo estamos dos de tier 2 además son de tier 3 por lo tanto nos van a pegar seguro este mapa ya... ya lo conocemos un poquito hay gente que se suele posicionar en la zona en la que yo voy y otra gente que se suele posicionar en la zona montículo de allí de la derecha pero en este caso aquí el pato soy yo soy el tier pequeño guaya que me la doy por aquí suele aparecer alguien y... y... digo suele porque... suele haber a alguien pero no... no... no veo a nadie probablemente estén por el otro lado o... alguno se quede campeando ahí al fondo allí hay 3 y a ver como corre este ¡ah! ¡toma! bueno ese... nos ha rebotado muévete, muévete hay dos aquí uno será una... seguramente artillería y ese es un tier 3 a ver si... no... por aquí no... ¡uy! me están viendo a ver si es más potente que nosotros parece que vamos a acabar con ellos sí, sí... vamos a acabar con él, sí vale, ahí sí le hemos dado 50 creo, por ahí a ver quién viene por aquí por aquí vienen dos compañeros, por lo tanto ya os... bueno, algo le hemos hecho vale, está caído a ver si podemos... pillar a este o a qué bueno, 76, está muy bien a ver... a ver... este es que está entero, no sé... quién nos está viendo... a ver... bueno, pues... para atrás... le han hecho daño... vale... delante tenemos un... tier 3 y encima es una MX... es muy potente... no se puede aguantar, nosotros no... bueno... bueno, ese es un tier de os... a la mía... 33... ya, pero fijaos qué... qué cañón lleváis, eh... hola, amigo... boom... a ver... ¡eh! nos ha pegado antes de... de que la MX se lo haya llevado por delante... ahí tenemos... un tier 3... ese... creo que es un británico... sí, ese es un británico... que lleva tres cañones frontales... pero sólo dispara uno, eh... los otros... no... no lo dispara, son... bueno, pues 40... y vamos 2 a 2, eh... o sea que va muy... muy empatado esto... a ver... no... no... no te emociones... a ver... recarga... ahí me está viendo... que me ve de aquí... si estoy detrás de la piedra... 3, 2... ahí hay uno... bueno pues... algo le hemos hecho... muy poco... pero algo... sí... muy duro le hemos dado, sí... y nuestro... PZ este va a caer... ah, no... está allí en el otro lado... tiene muy poca vida... sí, vale, vale... sí, sí... están allí... están al otro lado del montículo... bueno, mira... ahí... algo... 37... le hemos dejado con... bueno... es que le quedan dos tíos... vio lo que viene por ahí... toma... 80... que nos ha metido el tío... este no lo esperaba yo... melón... a ver... si... por este lado... dispara bien... 27... pero ese es un... 3... es el PZ4... entre nosotros... el PZ2... el PZ2... ese está... ese tiro está bien... y... realmente nos ha parado su tiro... bueno... vamos a por él... toma... 40... boom... bueno... pues se acabó la batalla... el equipo lo ha hecho muy bien... y... bueno... os dejo con los resultados... espero que os haya gustado... y... hasta pronto...